La cooperativa en conjunto con municipio y con Eves, esto viene desde el 2014, que se viene trabajando justamente en poder generar la ampliación de la subestación de Trasva para que la gente se ubique en la subestación que está al lado de Papelera sobre la ruta 76. En esa subestación nosotros recibimos la energía de Bahía Blanca y de ahí va a la subestación que está a la vuelta sobre la ruta 33 que es donde toma Dufaur, Chacicó y Torquín y que de esa misma subestación, con maniobras, también toma Sierra de la Ventana en algunas oportunidades y Saldungaray. El cuello de botella se genera en la subestación de Trasva que sin entrar en muchos detalles hay un transformador de 15 megas de los cuales abastece entre 8 y 9 megas a la papelera y el resto para las cooperativas. Sobre ese tema, sobre la repotenciación de esa subestación, es lo que se está trabajando desde hace ya 8 años y cada vez parecería que estamos más cerca de que se pueda generar esa obra que va a beneficiar a toda la zona, o sea, cuando hablo de toda la zona, nuestra área de concesión más Ventana, Saldungaray, Chacicó y la cooperativa Dufaur, que si bien no es de nuestro distrito, pero también toma de la subestación de Edes que tiene acá en Torquín. Ahora, volviendo al génesis, si vos querés, de esta charla, ¿por qué, por ejemplo, se dieron cortes o tantos cortes en Sierra, en la zona serrana, no en Villa, porque Villa es área de concesión de Torquín y no se dio en Torquín y en Villa este tipo de cortes? Cuando Edes cortaba cortes programados, pero cortes al fin. Bueno, mirá, esa semana pasó lo siguiente, yo te puedo decir lo que pasó en nuestra área de concesión. Nos piden que bajemos cargas, que bajemos el consumo. Entonces nos pusimos, esa mañana del día, martes fue, justamente llamamos a nuestros asociados, que son grandes consumidores, que restrinjan el consumo, pero no por una restricción de la cooperativa, sino directamente de que cada asociado restrinja el consumo en ese horario pico de mucha temperatura que sufrimos. Entonces se bajaron los sectores de riego, se bajaron algunas plantas industriales, es más, se habló a los bancos, el municipio, el municipio cerró un par de horas antes justamente para bajar el consumo. Nosotros bajamos carga. No obstante eso, tuvimos un corte de 32 minutos, 33 minutos, el martes a la mañana, que luego se repuso por un par de maniobras que se hicieron, se repuso el servicio. Nosotros bajamos carga. Por eso nosotros en nuestra área de concesión, Villa Ventana, Tres Picos, La Gruta y Torkins, no tuvimos cortes programados. Ahora, vos me preguntas sobre Ventana, sobre Sal de Ungaray, bueno, eso es de cada cooperativa, en función de que EDES mandó esos cortes programados, eso es entre las cooperativas y la distribuidora. Bueno, ahora están trabajando mancomunadamente detrás de este proyecto que en principio de concretarse... No, no, eso es otra cosa, totalmente. Desde un principio, las cuatro cooperativas, EDES y el municipio, siempre trabajando en este tema, actualizando el proyecto, cambiando alternativas del proyecto, uno de mínima y uno de máxima, como decimos, que la última actualización fue la que se presentó ahora con la visita del gobernador, donde se le entregó los dos proyectos, que son uno de mínima, que no están de mínima, y uno de máxima. ¿Por qué digo? Porque de 15 megas el de mínima lo elevaría a 30 megas y el otro proyecto es directamente elevarlo a poner dos transformadores de 30 megas cada uno para tener 60 megas. Es muy difícil, es muy costoso. Eso es lo que te iba a preguntar, son varios millones de pesos esto, ¿no? Sí, el proyecto que denominamos de máxima son 1.100 y monedas de millones de pesos y el otro 550 millones de pesos. Si lo decimos así, sí, es una fortuna, pero en realidad no es tanto para la evolución que tiene justamente la distribución de energía y la generación de energía. El otro día charlábamos con Sergio Bordoni en la sesión acerca de este tema y daba la sensación de que había generado, no digo, al menos un moderado entusiasmo, la recepción de parte de las autoridades provinciales. Entonces, no vamos a pasarnos de optimismo, pero ¿qué es lo que vos percibiste? Vos fuiste quien hizo su alocución y explicó en detalles. Sí, en realidad este tipo de reuniones no son las que uno quisiera, porque en su momento lo hablamos con el intendente, tuvimos una reunión previa a las cooperativas antes de la presentación al gobernador, donde nosotros le planteábamos tener un pequeño espacio en tiempo para poder presentar este proyecto de otra manera. Ojo, no digo que le arreste importancia al resto de la problemática que había y que se le presentó al gobernador en ese momento. No, no quiere tener más un mano a mano. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenerse mano a mano y ¿qué es lo que pasa? La energía es transversal a todo, a la salud, a la seguridad, a las comunicaciones. Si no tenemos energía, no tenemos nada. Entonces, como es transversal a todos los problemas, hubiéramos querido hacerlo en forma directa. Pero bueno, así todo, pudimos expresarnos, se entregó los dos proyectos. Yo se lo entregué en mano al asesor, Carlos Bianco, que es el asesor del gobernador, que en su momento fue jefe de gabinete de la provincia y ahora está directamente como asesor del gobernador y cuando yo le entrego, justamente lo que le pido es saber cómo voy a poder hacer el seguimiento, cómo vamos a poder hacer el seguimiento de las cooperativas de la presentación de este proyecto. Y bueno, directamente me dio su teléfono y su mail, señor Carlos Bianco, donde va a ser nuestra vía de comunicación y de seguimiento. Y me dijo que automáticamente se lo iba a acercar al secretario de Energía, Gastón Gioni, que por otro lado nosotros tenemos comunicación desde FEDECOVA. La interfederativa tiene reuniones y contactos, no digo semanalmente, pero cada 10 días, con todos estos temas, con problemáticas de todo el sector, con el secretario de Energía. Así que, bien, auspicioso, veremos. Veremos qué pasa. Nuestros tiempos no son los tiempos del gobierno, pero ya nosotros venimos ya con mucho tiempo trabajando en esto, insisto, ¿no? No solamente las cooperativas. Es más, el proyecto lo hizo EDES. O sea, siempre EDES estuvo a disposición, siempre EDES, durante todo este tiempo, cabe resaltarlo, siempre trató de alguna manera poder paliar con alguna maniobra, con alguna remodelación, poder generar una posibilidad mayor para el sector. Y, obviamente, el municipio. La última reunión que tuvimos fue en agosto del 2020, las cooperativas, EDES y el municipio. O sea, que políticamente y técnicamente se están dando los pasos lo más acelerado posible, digamos, para que esto se pueda concretar. Obviamente, la decisión final la tiene la provincia, ¿no? Técnicamente, nos venimos dando, ya te digo, desde el 2014, desde cuando se hizo el primer proyecto. Y ahora, políticamente, bueno, es decisión. Es decisión. No es que presentamos una expresión de deseo, presentamos un proyecto. Presentamos algo que es viable. Viable hasta que se llega al costo. Viable hasta que se llega a la inversión que significa. Entendemos que nos ha pasado a todo el interior por ahí la inversión en este sector que no hay tanta gente, a veces son medios reticentes. Pero bueno, ahora, después de tanto tiempo, se está dando. Se está dando la subestación ahora después de 5 o 6 años en Pugán, que ya se terminó, ¿no? Y hay otros lugares con la misma problemática nuestra. Pero, evidentemente, en el distrito de Tórquins, quizá en la comarca en general, se debe tener muy en cuenta los números, índices de crecimiento, proyección, todo eso, en definitiva, juega a favor. Y quizá eso también, en ciertos sectores, es lo que está generando problemas, ¿no? Eso es muy importante. Este, el crecimiento no es de una actividad, porque cada cooperativa se repiten o se manifiesta con cierta intensidad uno u otro, que es el turismo, producción e industria. Nosotros sacan Tórquins de esta estación transformadora, toma energía, si bien no le vende la cooperativa, le vende Camesa, el mercado, toma papelera. O sea, también ahí nos reduce la capacidad de Trasva. Eso es lo industrial. Lo productivo, en el sector de nuestra cooperativa, y Saldungaray, Chacicó, el tema de los riegos, el tema de un tambo, esos grandes consumos. Y, particularmente, cierra la ventana con el tema turístico. El tema turístico de afluencia de público. Nosotros también tenemos temas turísticos. Nosotros tenemos hoy cuatro desarrollos turísticos o de loteos, que no son urbanos, son loteos rurales, que ya están con la distribución hecha y que, bueno, ahora resta bajar. Bueno, hoy no es un gran consumo, pero cuando eso esté ocupado, tampoco va a tener un consumo constante, pero sí va a tener pico de consumo, que ahí sí tenemos que responder, que es lo que pasó en esa semana. Todas las cooperativas tuvimos pico de consumo. En el caso de Sierra de la Ventana, bueno, porque vino un montón de gente. Y tenemos, también acá en el distrito, tres proyectos más que están a la espera por el pedido de factibilidad. Y ahí nos encontramos, ¿no? El huevo o la gallina. Sí, la previsibilidad que vos podás tener. Le damos la factibilidad, pero cuando se la otorgamos, después no le podemos dar las necesidades. Y una cosa importante, en todos estos loteos, en Ventana también hay, en Saldungaray también hay, todos estos loteos carecen de gas. Entonces, calefacción, refrigeración, es toda energía. Por eso, el gasto de energía, el consumo de energía, las cargas son mayores en esos sectores. Vos hablabas de la parte industrial. Nos decía Bordoni el otro día, en una nota que le hacía Rodrigo, que se aprobó el soterramiento de la línea de alta, esa, ¿no? Sí. En la área industrial planificada. O eso también va a generar, supuestamente, la erradicación de mayor cantidad de industrias, consecuentemente, mayor consumo. Correcto. Y ese también es otro de los sectores, que se va a energizar con el tiempo, con una carga bastante importante. Justamente ese predio, lo atraviesa una línea de media tensión, que no puede ser el techo del sector industrial planificado. Entonces, la obra que se exige es el soterramiento de la línea de media, que es una obra muy importante. Sí, estaba en conocimiento que se había aprobado. La cooperativa hizo el proyecto. Y, bueno, estamos a la espera de poder comenzarla. Y eso también le va a dar más viabilidad a que vengan mayor cantidad de empresas, porque estaba acotado en ese sector que no se podía directamente. Bueno, la expectativa es centrada en estos proyectos, pero el día a día hay que seguirlo atravesando, en definitiva, ¿no? Sí, yo, la verdad, le agradezco a este señor Bianco que me haya dado el teléfono, pero no sabe a quién le dio el teléfono. Claro, pobre Bianco. Así que lo voy a dejar hasta la semana que viene y, bueno, a partir de la semana que viene le voy a hacer algún llamadito. Beto, indudablemente de esto, a ver, uno cuando lo ve desde afuera a lo mejor no dimensiona lo que significa de que esto se pueda llegar a concretar, pero en el día a día y generalmente los que están adentro y fundamentalmente los que están más metidos en la parte eléctrica saben de qué se trata, ¿no? Es decir, de que va a haber un antes y un después si esto se logra en definitiva. Sí, totalmente, totalmente. Para todo el distrito y es más sumado una cooperativa de un distrito vecino, que si bien no tiene grandes consumos, pero la cooperativa que tiene una distribución urbana no muy significativa lo tiene en lo rural porque... Tiene demanda siempre. Claro, justamente ese tipo de demanda lo tiene en lo rural, tanto Chacicó como Dufaur tienen mucha demanda en el sector productivo. Vos hablabas de la interfederación. Bueno, se ha dado en el centro de la provincia, centro norte de la provincia de Buenos Aires y centro sur también, unos fenómenos climáticos realmente llamativos con vientos que han superado los 150 kilómetros y en algunos casos quizás más con voladuras, con roturas de tendidos, pérdidas verdaderamente importantes, pero con una respuesta institucional que a su vez genera cierta tranquilidad, ¿no? Sí, realmente el temporal fue muy fuerte en el centro norte de la provincia. Me comentaban desde Fedecova que hubo un problema muy grande entre Deró y Enderson donde derribó 12 kilómetros de línea de media tensión. Es una línea troncal. Así que ha generado un montón de problemas y como se hace en una cooperativa, ¿no? Están empatillando, levantando para después seguir con los arreglos porque hay que reponer el servicio. y en tantos otros lugares. Recién recibo la información de que la interfederativa, la cual está Fedecova, ya ha generado el contacto con el secretario de Energía, Gastón Gionni, la dirección provincial de Energía y el OCEBA para generar el contacto de cooperativas con esos tres organismos para solventar estos gastos que ya sabemos que son, recién hablábamos, lo cual es una subestación, que desde la provincia puedan solventar de alguna manera este fenómeno y este gravísimo problema que ha generado esta tormenta. desde Fedecova que tiene un banco de acopio de columnas, ya están a disposición de todas las asociadas y las adherentes, que eso se integraría, no sé, en 24 horas se hace la documentación para que retiren de todos los lugares de la provincia donde Fedecova compra columnas para generar ese banco. Que eso ha sido muy importante para las cooperativas, tener esa disposición de columnas, no solo ante una emergencia, sino ante una obra. Compra una determinada cantidad, Fedecova le dice dónde tiene que pagar y se devuelven por una cantidad ínfima, porcentaje, digamos, de un equipo, cinco columnas por mes o tres columnas por mes. Bueno, eso está muy bueno. Digo, genera tranquilidad por si en algún momento tranquilidad para la gente que está sufriendo esto, no, pero digo, hoy por hoy para todas las cooperativas saber tener este respaldo. Bueno, sobre todo esto te vamos a seguir molestando, no te quepa ninguna duda. No, no ninguna molestia porque yo te agradezco porque esta información por ahí queda entre las paredes de reuniones y demás y esto está bueno que el asociado lo sepa, que el asociado sepa que estamos trabajando. En esta oportunidad no tuvimos cortes porque no pudimos manejar, pero bueno, en algún momento o en otro momento o en otro momento vienen las vacaciones de invierno, las vacaciones de invierno muy factibles que tengamos ese problema que ya desde ahora estamos trabajando en la posibilidad de traer generadores, de poder despachar uno o dos megas de esta subestación o en ventana en alguno de los dos lugares para que poder paliar la situación. ¿Han de un posible colapso? Otra vez va a haber un colapso porque una por el calor o por el frío siempre se necesita energía.